Preparándose para la lluvia Toma negra, negra ¿Te vas a poner para abajo? No, yo me mojo, estoy cerquita No, tía, yo voy a toque Trostamos, saltamos, llegamos Se hace como demasiado calor Tía, ven y nos vamos a mañana, chatele chito de mañana Chatele chito de mañana Chau, minguito ¿Quién quiere? Mañana, mañana ¿No querías? Por favor, a ver, a ver, a ver Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Espírenme Uy, muy bien A mí no puede caer Uuuu Yo no tengo miedo Tío, mírala cómo está Chau Chau Ajo, yo me gusta la pista Cuidado te resbales, velo Bájense de la pista, mejor Bájate a la pista, Silvia Bájate a la pista Uy, la naria está allá, sí Uy, ay, ay, como... Ay, la... Menosa Uy, como me cae en la espalda Sí Cuidado, ah Cuidado, ah No, viene de acá, mingo, viene de acá Déjale mejor plástico Ay, 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 ay Lo de aquí no viene el agua que cae Sí, sí Ahí se ve Sí, mira la piedra Ay, mira la piedra Mejor así Ahí se... Ay, mira bien cerca, ¿te ves? ¿La ves? Ay, la de la Ari Ay, qué bonito te ves Mira, María José Pues ay, qué emoción Mira cómo corre la arena Jajajaja Esa mangas Su cámara, qué excelente Mira, mira cómo la ves Mira cómo corre la arena Y en plena lluvia Y se me va a desvalar ahí ¿Y la Carmen? Ya llegaron Ya llegaron ya No, ya llegaron Mira Ya llegaron Ya llegaron Ya llegaron Ya llegaron Ya llegaron Y está bien, está bien Y la Lari La Lari Ya dobló ya No, la Lari creo que está estando moto No, no No, no No, no No, no No, no Mira la gota Ay, mira, María José Cómo se ve Ay, mira, María José Cómo se ve Aje de acá Ahí se ve Ahí se ve Ahí se ve No, tienes que darle al pongo Ahí, ahí, ahí Ahí Mira que me hay cuatro, vean Sí . Tut Board Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.